Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Estamos en este juego que dicen que es de robar comida. ¿Dónde voy a robar la comida? Yo no sé. ¿Ocupas? ¿Buscar? ¿Puedo subirme las escaleras, chicos? Sí, ¿cómo podemos chambear? ¿Pues cómo nos vamos a poder chambear? Vamos a la chamba. A las chambas que yo no hago. ¿Están en el suelo las comidas o dónde están? En el suelo. Encontré mi cuerpo. ¿Y los escribes nos atrapan o qué? Sí. Te partí cuando le robas. ¿Qué? ¿Qué es este juego? Está súper extraño. Yo gané mi... ¿Y no veo ninguna comida? Yo menos. Yo ya gané mi comida porción. Yo no sé por aquí. Vamos a la chamba. Ahí está. Ya, ya, ya. ¿Dónde hay comidas? El honesto te te sale. Hola, mami. Sí, sí, te vi. Sí, te vi. Sí, te vi. Yo ya con figuras con vida de esquina. Está súper extraño, ¡no lo entiendo! ¿Sí? Ah, ok, ok. ¿Y qué les hago? Nada, me asoge. Ah, me aplastó. Y me quitó la comida, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí. Ok, ya entendí, ya entendí cómo quitarles la comida. Ay, córrele, córrele, chicos, porque ya me corrobé una comida. ¡Ah, su máquina! ¡Gracias, papi! Ok, a ver, vamos a robar más comida. ¿Y todo el rato nos van a perseguir? Sí. Si le robamos la comida todo el tiempo nos van a perseguir. Ay, no, qué incómodo. Aquí viene, aquí hay un Skibit. Yo ya tengo dos. Dos robantes, mira. Aquí hay un Skibit de araña. Ya te vi. Y te están siguiendo dos, Noah. Es que yo... Yo dos se los voy a comprar. ¡Listo, no voy a agarrar para siete! Es que no... Es un super... Para eso se llama así. Lo voy a comprar. Ok. Ay, así es de noche. Pero bueno, tenemos lámpara. De noche es más difícil. Pero no es cierto. Hay por aquí... Hay alguien aquí con vida. Hay alguien aquí con vida. Hay alguien aquí con comida. Dice chico de la cámara. ¿Qué? Hasta acá arriba. No hay nada. Uy. Escuchó una como de blue. Y también hace sonidos. ¿También hace sonidos? Ay, qué bonito. También hace sonidos. ¿Quién está disparando? Aquí hay un Skibit. ¿También hace sonidos? Aquí hay un Skibit. Aquí hay un Skibit. Yo tengo un Skibit. ¿También hace sonidos? Ok. Ya llevo uno. Ay, sí me atrapó No, es que son bien rápidos No puedo, chicos Sí, pero me lo quitan Oye, ¿y es dinero de verdad? No Qué chiste, chicos Miren, aquí hay un esquivi de araña Vamos a ver, aquí hay uno que dice Esquivi de jefe, vamos a quitarle al jefe, amigos A ver si uno nos come Ay, corran En su primera chamba Mantequilla Me atrapó el esquivi Ay, chicos, nos vemos Espero que les guste mucho este video No olvides suscribirte y regalarnos Un hermoso like Adiós